Entonces, las causas, ah, que no se ha hecho el espacio de esterilización, pero es que el administrador tiene que presentarle, así como presenta Leonera, el presidente, cuál es el plan y el presupuesto para terminar la extensión, y no salir por los programas de televisión acusando a los líderes comunitarios y diciendo que en el hospital hay 130 mil consultas. Entonces, nosotros no podemos felicitarte porque en tu programa tú traes invitados, porque esa es tu función. Exactamente. Entonces, nosotros le decimos que en un problema personal contra Fran, ni estamos buscando empleo, ninguno de los miembros de esta comisión está buscando empleo en el hospital, que su obra es poner en funcionamiento el hospital la extensión. Es que él es muy chiquitico, sí. La extensión. No hay capacidad. Entonces, ah, que no tiene recursos, pero no puede ser que en el hospital se van los 500 millones de pesos del presupuesto en nómina, que tenemos información, que inclusive está nombrando estudiantes, se está metiendo hasta en acciones de lesiones estudiantiles, desviando los fondos que tienen que tomarlo para reparar los equipos del hospital. Usted, caballero, dígame a ver, dígame usted que usted tiene experiencia, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Y qué van a hacer ustedes? Por lo menos encuérdense para ver si usted sale por lo menos en el canal de La Mona. Usted debe encuérdense ya. Usted va a ver que va, de una vez, o dale una galleta a un coronel para que tú veas cómo tú vas a salir en Tolomé y vas a resolver el problema. O maten a uno, porque aquí si las cosas se resuelven, no es hablando. Yo he dicho que aquí las cosas se resuelven hablando, es dando galletas y tirando tiros y tirando piedras. De una vez aparece y boceándole un par de malas palabras a algún funcionario. Dígame usted, caballero, que usted se ve que es una persona decente. Gracias. Lo que está pasando ahí es todo, todo lo malo, nada bueno. La comunidad de Herrera, a la cual yo pertenezco desde hace 44 años, 43 años, soy de Sánchez, de Samaná, es una comunidad sufrida y mansa. Entiendo yo, como ciudadano de Herrera, que nuestro director del hospital de Herrera debe de darle una explicación lógica, no a Alejandro Hernández, ni a Leonel, ni a Julio, ni al Choy, ni a él, es a la comunidad. ¿Por qué? Porque hay leyes y normas que rigen un funcionario público. Si yo duré alrededor de tres años trabajando en el hospital de Herrera, prestando mi servicio como evanista, no fui nunca nombrado. Pero conoce lo que se mueve ahí. Pero conozco todo, si ustedes, como comunicadores, van a donde está el pie diabético, como le llaman, y observan eso por ahí, se dan cuenta del gran deterioro. Yo, como ciudadano de Herrera, no estoy en contra de que abran la nueva extensión, no, excelente, pero que intervengan el viejo. ¿Vamos a ver a quién van a poner a administrar esa nueva extensión? Usted no entiende que eso no da cuarto. Lo que da cuarto es hacer una vaina nueva y decir que son 5 mil millones de pesos y sin ningún problema. Vamos a ver, Chobi, cuéntame tú. Otra cosa que está sucediendo allá en el hospital de Herrera es que le dan prioridad a los seguros privados y no al subsidiado. Por eso los pobres no encuentran cama. Si yo llego con un seguro privado y Leonel llega con el subsidiado, atienden al Chobi primero y le dan todos los servicios porque a mí me van a cobrar. Sí, porque es privado. Esa es una de las causas. La salud está privada aquí en este país. Así es, Chobi. Entonces, ¿qué piensan ustedes ahora tú como comunicador y que eres un gran luchador social conjuntamente conmigo? No hemos visto en Google. Ya, Chobi, me estaba diciendo que tenía un video mío, pero di que lo borró sin querer, de un trompón que... Dime, cuéntame, Chobi. Bueno, nosotros seguiremos en pie de lucha, exigiéndole lo mejor, todo lo que sea en beneficio de nuestro municipio y reiterarle al director del hospital que no tenemos nada personal con él, sino queremos el bienestar y el beneficio del municipio de Santo Domingo Oeste. Y le hacemos un llamado al excelentísimo señor presidente de la República que por favor se dé una de las visitas sorpresas que él da y entre al hospital para que usted vea la verdadera situación del hospital. Pero esto es un asunto político, señores, porque ¿qué pasó con el director? El director dejó su diputación, se la entregó a su esposa para que después a él lo nombraran... Oye, ahí se está ganando mucho cuarto. Para que después lo nombraran ahí director del hospital Marcelino. Otra cosa más que usted quiera contar, mi querido Julio, dime. Claudia, ¿qué es lo que nosotros queremos? Que no esperen las elecciones del 2020 para ahí inaugurar nuevamente el hospital. Que aprovechen, miren la solicitud de las cosas que faltan para que pongan en el hospital el servicio que ese municipio necesita esas 220 camas. Yo voy a investigar a qué grupo que él pertenece. Acuérdense que aquí el gobierno de Danilo Medina está dividido con tres personas que solamente son las que cobran. No sé si él pertenece al grupo de Montalvo. Porque Montalvo es que dirige la salud. Me imagino que debe de ser uno de la gente de Montalvo. Tú sabes que aquí todo el mundo tiene su negocio dentro del gobierno que antes era dividido en 35, pero ahora está dividido en cuatro. Vamos a investigar. Debe de ser de Montalvo. Montalvo, por Dios, usted que ve este programa y usted cancha en champana full mía. Yo sé que usted es el genio del mar, pero usted es mi amigo, me lo ha dicho. Ayúdenos ahí a ver qué es lo que está pasando en ese hospital. Porque yo sé que usted dirige la salud, porque ese negocio es suyo. Póngame a mí para que el negocio sea de los dos. Vamos a ver, Julio. No, finalmente, date la gracia, Tora, por el espacio que tú nos brindas y decirle al presidente de la República que, por favor, no devuelvan el hospital. Bueno, vuelvo y reitero, señores, pedirle encarecidamente a mi canchan champana full, el señor Montalvo, dice, la única que tiene derecho a acabarlo soy yo. Usted sabe que lo respeto y lo quiero, porque a pesar de todo lo que yo digo de usted, usted siempre me saluda con cariño y aprecio. Mire a ver, porque ese negocio es suyo, debe ser suyo, porque la salud pertenece a usted. Como construcciones pertenece a Gonzalo Castillo y el negocio de agricultura pertenece a José Ramón Peralta. ¿Usted quiere contar algo más? Sí, no, yo quería decirte... Lo que yo quiero es también que me pongan a chupar y a que me den lo mío, porque ustedes no son más inteligentes que yo. Dígame. Tora, que cuando tú persigues algo que le beneficia a la comunidad, recibe persecución. Ni nosotros queremos empleo, porque ellos te desacreditan cuando tú atenta contra sus intereses. Nosotros no queremos empleo. Si ese hospital, ese meso se abre y que sin tener... Ay, pues yo estoy contraria a usted, yo sí, porque si yo lo voy a hacer bien, yo sí quiero que me nombren, porque yo lo voy a hacer bien. Yo estoy muy en contra de lo que usted está diciendo. Si usted puede hacer un buen trabajo en cualquier departamento y lo nombra, y usted puede ser eficiente, eficiencia, ¿qué es eficiencia? Algo de los objetivos con la mínima edad de recursos, con calidad, precio y producto que le aplico a través de mercadeo. Ahora lo que pasa es que el argumento de ello es ese. Tú me entiendes, desacreditar. Entonces, a quien le conviene que se abra ese hospital y que se intervenga, Tora, es primero a él, como director, a la comunidad y a toda la gente que no tienen el privilegio de tener un seguro privado, Tora. Un intensivo pediátrico, quiebra cualquier familia, Tora. Y no es posible que tenga un intensivo pediátrico en el anexo del hospital, Tora, y no se haga abierto. No es posible que 220 camas estén cerradas, Tora. No es posible, eso es inhumano. Entonces, nosotros le pedimos al excelentísimo señor presidente que, por favor, y, Tora... Es que es el negocio de Montalvo. Pero está bien, a Montalvo, por Montalvo. Montalvo, dígame Montalvo. ¿Usted es el dueño de la salud y de la seguridad social en el país? No, usted es el dueño de la salud y de la seguridad social del país. Por favor, pónganle los zapatos de los que no tienen seguro privado. O nómbrenlo a ellos, usted va a ver que vamos a ser eficientes. ¿Usted es mi entiendo? Nosotros no tenemos empleo. Ah, pues yo sí. Eso es lo que nosotros queremos simplemente. Que piense en la comunidad de Herrera. No es posible que un hospital que cueste 1.700 millones de pesos, Tora, y hace año y medio esté cerrado, Tora. Entonces, que alguien me explique eso. ¿Tú me entiendes, Tora? Entonces, mientras tanto, la gente, cuando lo llevan al Marcelino, no hay cama. Hay que trasladarlo y en el camino muere, Tora. Así es, señores. Y a mí no sabía que había un caso. Me dijeron, lo llevamos al hospital de Herrera, andaba la mujer con el suero, tuvo que parirse porque no encontramos una cama donde acostarla. Y tuvimos que llamar a una persona de salud pública para que autorizara, señores, que una pobre y humilde mujer se le pudiera escoltar el condón de humilcar a su hijo porque no había una cama donde acostarla. Los países se miden por la capacidad instalada, que cuando usted va a un hospital, usted tenga una cama. Y la cantidad de dinero que se le pone a educación, así se mide el desarrollo de un país. Señores, muchas gracias. Nos vamos a una pausa. Gracias. Gracias.